¿Qué otro Estado, indistintamente? La Constitución, por los errores anotados, es uno de los factores de perturbación que intervienen en la vida de la República de 1830 en adelante. Ella será impedimento constante para que el país pueda realmente constituirse, dice Alberto Zunfeldt. La Constitución de 1830 podrá no haber reflejado enteramente nuestra realidad. Pero sin duda, y esto es fundamental, revistió para los orientales un símbolo. Los constituyentes supieron rodear la obra de 1830 de un sentimiento casi místico que convirtió aquella carta en algo sagrado a los ojos del pueblo, dice Juan Pibel de Voto. Así hacen alusión sus contemporáneos al referirse a la primera constitución de nuestro país, dando a conocer la existencia de diferentes interpretaciones de un documento que legitimaba al Uruguay como Estado libre e independiente. Hoy, 18 de julio del 2016, estamos conmemorando 186 años de este documento que le dio afirmación legal al país. A continuación haremos mención a algunos principios de la constitución enumerados en el documento original. Definición del Estado Oriental como la asociación política de todos los ciudadanos, comprendidos en los nueve departamentos de su territorio. Afirma que es y será libre de todo poder extranjero. Adopta como forma de gobierno una república representativa. Establece la religión del Estado católica apostólica romana. Otorga derechos individuales, tales como libertad de pensamiento, libertad de hijo de esclavo, libertad de prensa, igualdad ante la ley. Instala dos tipos de ciudadanía, natural y legal, siendo ciudadano, en el caso primero, todos los hombres mayores de 20 años nacidos en el Estado. De este modo están presentes en este documento elementos clave como los derechos, la representatividad y la división de poderes. Que involucra un núcleo fuerte si pensamos las tendencias regionales e internacionales del mundo contemporáneo, el Uruguay de 1830, ejemplo en la revolución francesa en Europa. A pesar de ello, no olvidar que este documento que iniciaba la vida del Uruguay como Estado, dejaba a la mayoría de la población del naciente país excluida de la ciudadanía. Mujeres, peones jornaleros, analfabetos, sirvientes a sueldo y soldados de línea, por citar ejemplos, no podían participar en la construcción social del país. Por otro lado, pensar también que la Constitución es un documento elaborado por personas. Los constituyentes están inmersos en un determinado contexto. No olvidar que la realidad social de los constituyentes y sus vivencias colectivas e individuales intervinieron en la creación de este cuerpo organizativo legal. Y por lo tanto, la Constitución de 1830 es un documento que representa un momento histórico, en este caso, la realidad de un país naciente. Y por eso, a lo largo de la historia del Uruguay, este documento creado en 1830 fue modificándose con el objetivo de irse adaptando a las distintas realidades del país. En estos momentos donde el pueblo de Dolores está atravesando, tras vivenciar un fenómeno climático atípico para nosotros, un momento difícil, no es menor tener en cuenta en el marco de esta conmemoración la responsabilidad ciudadana. Damnificados y no damnificados, trabajando juntos tenemos que estar. Y sin tener más que un único interés, que sea el de pensar en el otro y ayudar al otro. Muchas gracias.